Soy pelede, soy del partido y estoy ceñido de amarillo y de morado, soy pelede. Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, bien temprano, aquí hemos querido hacer un comentario que entendemos que es importante principalmente para las personas que se encuentran esperando los códigos del bono navideño 2023. También tenemos otro detalle por ahí. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Miren señores, quiero que sepan que en el día de ayer iniciaron lo que es el reenvío de código. Aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar, que le mandaron un mensaje que habían retirado, retiraron los fondos sin ser ellos. Entonces miren, hay algunas situaciones que se están dando, que por eso es que queremos continuar con el tema para que la gente entienda. Entonces miren, la cantidad de personas con este problema no sabemos, la realidad no sabemos, pero fueron muchas o son muchas y el problema es a nivel nacional. Quiero que sepan porque entienden, mucha gente entiende que tiene que hacerle un reclamo. Si usted recibió el mensaje que en 72 horas o en 24 horas le estarían reenviando otro código nuevamente, no es necesario que usted haga algún reclamo. No, comprende, no es necesario porque automáticamente usted está entre esas personas que tuvieron el error, comprende. También, también le quiero decir a esos beneficiarios que en la página le dice felicidades, que estarían recibiendo un código de pago o que su pago del bono navideño sería pagado a través de su cuenta del banco de reserva. Esa persona que no haya recibido el primer código o no haya recibido el código en ningún momento, o sea, a nuestro entender, oigan bien, a nuestro entender, ya sea hoy, mañana, pasado, van a recibir el código del bono, porque eso es lógico. Se supone que eran 500.000 personas o son 500.000 personas que estarían recibiendo el código. Y ellos no se pueden dar el lujo después que le dicen una cosa a usted, entonces, luego salí con otra. Todas esas personas que le dicen felicidades, que estarían recibiendo un pago, un bono, son beneficiarios porque fueron ellos, ¿me entiendes? Fueron ellos que lo seleccionaron a usted como beneficiarios. Porque el hecho de que usted se haya inscrito, usted sabe muy bien que no, no, no quería decir que usted fuera beneficiario. Incluso, antes de que el mensaje dijera felicidades, decía otra cosa, decía que usted todavía no había sido elegido. Incluso, esas personas que no han sido elegidos para recibir el bono, yo no creo que, no creo en verdad y no le voy a llenar de esperanza a las personas que no tienen posibilidades para que no vayan a seguir creyendo en eso, ¿me entiendes? Es mejor que se olviden de eso y que no cuenten con eso. No le voy a llenar de esperanza si no la hacen, ¿me entiendes? Porque yo digo las cosas como son y así es mejor para ustedes estar esperando algo que nunca va a llegar, no. Entonces, como le dije anteriormente, a lo que le dice felicidades, a lo que le dice felicidades, tiene que llegar el código y si no le llega, eso es el problema de ellos, ¿me entiendes? Porque ellos no pueden llenar de expectativas a las personas y luego hacer otra cosa. Miren, yo por acá tengo algunas informaciones que le quiero pasar, algunos detalles, como por ejemplo, cuando en la plataforma usted le dice que su pago se estaría realizando a través de su cuenta del banco de reserva, usted no necesita, no necesita tener un código para cobrar un dinero que se encuentre en su cuenta. No tiene que esperar el código para cobrar dinero que se va a transferir a su cuenta. Si se va a transferir a su cuenta, usted solamente tiene que ir con su cédula por dentro del banco y pedir que le den su dinero, si ya cayó a su cuenta, si ya se lo depositaron. Pero yo no le recomiendo tampoco a nadie que porque diga que será depositado en su cuenta, que coja para el banco, hace fila y a perder tiempo sin saber si su dinero está en su cuenta. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Presten mucha atención. Hay un número de teléfono de consulta del banco de reserva. No el que dimos ayer, presten atención. No es el que termina con 20, no es ese. El de 21 a 20 no es ese. Porque eso simple y llanamente es para el código. Estamos hablando de un número que funciona de manera general. Oigan bien, funciona de manera general para nada más y nada menos que... Que cualquier persona que tenga cuenta o quiera hacer alguna otra pregunta... En el banco de reserva. Que incluso, esto funciona desde antes del Jodo Navideño, para que entiendan eso. ¿Cuál es el número? Es un número de consulta por WhatsApp. Escuchen bien. 809-960-2110. Voy a repetir. Yo les recomiendo... Que usted lo que tiene es que... Volver el video para atrás, si no escuchó bien, para que lo anote. 809-960-2110. Eso es para las personas que quieran verificar su cuenta, a ver si tienen dinero. Comprende, no puedo parar abajo, así por así. Bueno, también yo les recomiendo, para esto de reclamo de código, como dije anteriormente, el reclamo de código no es para las personas que le mandaron el mensaje de las 72 horas de reenvío. No es para eso. No son para ellos. El reclamo de código, ¿sabe quiénes lo pueden usar? Bueno, para las personas que... El reclamo de código es para las personas que en la página le dicen que son beneficiarios, que estarían recibiendo un código, pero no le han enviado código. ¿Comprende? También el reclamo de código es para las personas que no pudieron cobrar, que no pudieron cobrar con el código que le mandaron y no le mandaron el mensaje de las 72 horas o las 24 horas. Para eso es el reclamo de código y se hace a través de dos números, tanto por whatsapp, incluso yo ya hice un video tutorial, se hace por whatsapp como también por llamada telefónica. Yo se los voy a dejar, ese número, se los voy a dejar a los dos, tanto el de consulta de banco de reserva, que no es lo mismo, que el del código, porque los del código son dos, como les dije. Entonces, se los voy a dejar a los tres números en la descripción del video y tendrán detalles para qué sirve cada uno. Hay una información que le voy a dar en breve, pero primero, ustedes saben que uno tiene que buscársela con los comerciales, ¿verdad? Entonces, miren, quiero que sepan que el próximo día se estará abriendo en el distrito municipal Los Botados un puerto de embustido, por acá, que se llama J&J, donde venderán todo tipo de carnes, pescado y embustido de todo tipo, huevo, salami, de todo tipo de embustido, al por mayor y al detalle, para que sepan, y con delivery, yo posiblemente hoy en la noche le dé más detalle de cuándo iniciará, pero también le estaría diciendo en qué lugar funcionará y sus respectivos números de teléfono. Entonces, también les quiero recordar que nosotros siempre utilizamos los productos aracelis, que son hechos con ingredientes naturales. Aracelis tiene un especial, señores, de casi con todo su producto por motivo de la Navidad y durará durante todo el mes de Diciembre. Recuerden que ahí está la mancha, la crema que elimina las manchas, los barros y las vinillas y que en menos de una semana usted estaría viendo los resultados. El especial consiste en una bajada de precios por el mes de Diciembre. Tenemos la crema a 300, la de 1 onza, 500 la de 2 onzas, y seguimos con 800, 1500 y 1800. Entonces, tenemos el jabón a 250. Queremos recalcar que hay una crema nueva, una crema nueva que es especialmente para los puntos negros de la cara, que si usted se compra un jabón por 300 pesos, se estaría llevando automáticamente una crema de esa gratis de 1 onza. También está el filtro solar a 400 pesos, antes costaba mucho más, señores, y porque es un filtro muy bueno. También está un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento. Pero quiero que sepan que Araceli hace envío a todos los puntos del país y ahí le dejamos su número de teléfono 829-677-7261. Entonces, seguimos con los temas especiales. Yo les decía que a los que no les llegaron el código, pues que no se desesperen. Ustedes saben que que tengo que recalcar, que me lo estaban reclamando ayer, me lo estaban reclamando ayer. Yo el fin de semana dije que el lunes era el último día para el envío del código. Pero quiero que sepan, porque a veces como que no me entienden. Yo fui claro, yo dije Gloria Reyes dijo que ya se habían entregado o ya se habían enviado más de 250 mil. Eso fue el sábado en la mañana. Se habían ya enviado más de 250 mil códigos, o sea, pagos tanto bancarios como códigos y que faltaban menos de la mitad, porque son 500 mil. Y entonces ella dijo que todo el fin de semana estarían enviando los códigos y haciendo los pagos durante todo el fin de semana para que el lunes se terminara. Ella dijo eso. Entonces yo se lo dije, pero lo dije que fue Gloria Reyes que dijo eso. Pero la realidad es, la realidad es otra. ¿Sabe por qué es otra? Porque veo que mucha gente que todavía no ha estado recibiendo el código. ¿Me entiendes? No ha estado recibiendo los pagos todavía y vemos que cada día ayer por la noche no solamente estaban reenviando a los que tuvieron problemas, también se lo estaban enviando a los que todavía no le había llegado. Lo que quiere decir que durante la semana seguirán haciendo pagos. Así que no se desesperen y esperen su código. Para mí fue un placer compartir las informaciones con ustedes. Pasen buenos días y nos vemos más tarde. ¡Gracias!